Los microondas TECA de base cerámica cuentan con una función automática que te permite cocer patatas en tan solo 7 minutos. Coloca 250 gramos de patatas en rodajas en un recipiente resistente al calor. Cúbrelas con 100 mililitros de agua y tápalas. Gira el mando izquierdo hasta que aparezca el icono del chef. Selecciona el programa para cocer patatas P1 y configúralo según el peso. Pulsa para validar. Por último, el microondas emitirá un pitido y aparecerá la palabra TURN en la pantalla. Gira los alimentos para que se cuezan uniformemente. Tus patatas listas en pocos minutos.